Música En los videos recientes hemos diseñado teselados aureos de una forma libre, es decir, sin recurrir a la fuente aurea. Y en parte de esos desarrollos nos hemos ocupado de estos teselados que tenemos aquí del lado del hecho. Son de otros autores y vienen a ser antecedentes de este tema de los teselados por invasión, a los que también les llamo teselados del tipo M. En estos acercamientos quizá el más antiguo es uno muy particular, este, dentro del tema de los mosaicos a periódicos, es muy conocido, no estoy seguro, pero creo que es un diseño del matemático John H. Conway. Vamos a recrearlo. Aquí lo tenemos más grande. Estas son las teselas, y se trata de la generación 2. Y de una buena vez conozcamos todas sus generaciones. Este teselado ya es un clásico. Regresamos a la imagen inicial. Vamos a tratar de poner las cosas en claro y a ver si te parece. Como comentamos, este es el primer mosaico P2 al que se le añadió algo de color. Pero a mi entender, más que decorarlo, se estaban descubriendo las propiedades de continuidad que ofrecen los teselados aureos. Y efectivamente, las curvas se conectan con precisión. No hay la menor duda. Si has seguido todos los videos de teselados de esta serie, tal vez tú, como yo, podemos ver que este es un acercamiento a los teselados del tipo M, o bien, a los teselados decorados aureos. Y se antoja hacer una adaptación. Con todo respeto, voy a hacer algunos cambios. Iniciamos duplicando las imágenes. Aquí voy a hacer las modificaciones. Y siempre tendremos el comparativo. En primer lugar, engrosamos la línea roja. Y el cambio también se registrará aquí abajo. Para justificar, el grosor de la banda roja es igual al espacio que se forma aquí, entre estas dos líneas rojas. Ahora también engrosamos lo azul. Su grosor es la mitad de lo del rojo. Ya hay diferencias. Ahora vamos a cambiarle el fondo. Aunque no hay mucho contraste, no desesperemos. Para corregir, cambiemos los colores de los arcos. Ya está mejor. Y a ver cómo se ve. Hasta esta parte, ya podemos compararlos formalmente. Me parece que sí hemos ganado una mayor presencia. Y todavía le agregaremos algo más. Lo podemos liberar. Es decir, quitarle los rastros del P2, retirando el borde de las teselas. Que impacta en el mosaico. Según yo, he convertido el mosaico original en otro. Los elementos de ambos siguen la misma secuencia lógica. Pero el concepto es distinto. Antes era un teselado de propiedades. Y ahora es un teselado decorado. Eso hace una enorme diferencia. Pasemos a ver sus generaciones. La generación 1. La generación 2. La generación 2. La generación 3. La generación 3. La generación 3. Esta es la cuarta generación. Y notes en la continuidad de las franjas. Y por último, la quinta generación. Cambiémonos a la relación. Ya te expliqué mis razones de por qué el teselado de Conway se puede convertir en un teselado decorado del tipo M y considerarse diferente. por lo que puedo nombrarlo como M13. Aún así puedes decirme que es el mismo y lo retiro. Entonces te voy a dar otros argumentos. Tenemos las teselas y las ponemos sobre un P4. Este es el resultado. Y al revisar vemos cierto detalle. Se hace una conexión entre dos curvas distintas. Se conecta el blanco con el café. Y vamos a hacer el ajuste para que haya continuidad. Para tener el comparativo duplicamos los elementos. Y los cambiamos de color. En este momento es el mismo teselado y nos enfocamos en el lila. Para corregirnos conviene cambiar este azul grueso por un amarillo más delgado. Y a su vez este amarillo por un azul más grueso. O sea que los tenemos que invertir. Y así queda. Lo que en realidad hemos hecho es agregar otra tesela. Como es un P4 es más grande que las otras. Pero la diferencia principal es que tiene un diseño distinto al de esta flecha. Esto de incluir una tesela nueva nunca lo habíamos realizado. Es una maniobra nueva y eso hace que este teselado sea diferente a este anaranjado. por esa razón lo bautizaremos como M13 y siendo así conozcamos sus generaciones. Esto es lo que vimos las dos teselas convencionales con una nueva. al sustituirlas en el P4 generación 1 versión original obtenemos el M13 generación 1 versión original que es el que generamos. Veamos el siguiente. el M13 M13 generación 2 versión original para armarlo se incluyó un par de nuevas teselas que se usan en distintos tamaños. Ahorita te las estoy mostrando con tamaños uniformes pero para que te des una idea le incluimos la red aquí ya podemos revisar la estructura el último teselado que generé es este. Esta es su descripción M13 generación 3 versión original final y este es un teselado completamente diferente. Y ahora con toda la confianza lo podemos clasificar como M13 y todavía tenemos dos huecos ánimo ya casi terminamos con los teselados por invasión.